Kool and Eat Walker Baby Sin dole contesto, se desespera Pisa que con otra estoy haciendo lo que hacía Ella, ella, ella Como tu mente maquinea Cuando es la vida yo estoy mujer No quiero más pelea No, no hay pelea Sin dole contesto, se desespera Sin dole contesto, se desespera Pisa que con otra estoy haciendo lo que hacía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!